La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado una operación conjunta entre Madrid y Guadalajara en la que han detenido a cinco integrantes de una banda que se hacían pasar por guardias civiles para secuestrar a camioneros y robarles la mercancía que transportaban así como los propios vehículos. A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, falsedad documental, robo de uso de vehículo a motor y usurpación de funciones públicas. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre tras un robo sufrido por un camionero que circulaba por la A2 a la altura de Torija al que sustrajeron toda su mercancía, reteniéndole luego en el maletero de un coche y siendo liberado horas más tarde. El 19 de abril otro camionero fue interceptado en la M45 en Coslada, le robaron el camión y fue retenido durante una hora. Las pesquisas las iniciaron los agentes de la Policía Nacional de Madrid y de la Guardia Civil de Guadalajara, quienes averiguaron que se trataba de un grupo organizado. Para cometer los robos esta banda usaba uniformes de la Benemérita y un vehículo con rótulos falsos. Simulaban la realización de un control de tráfico y cuando tenían detenidos a los vehículos en cuestión, con armas, violencia e intimidación, secuestraban a los conductores. Las detenciones se han producido entre los días 21 y 23 de abril y en el registro practicado en una nave de Alcalá de Henares se ha recuperado la totalidad de la mercancía de uno de los robos. Miles de teléfonos móviles cuyo valor asciende a casi medio millón de euros.